Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Universidad Henburg Campus Cancún presenta Con el principal objetivo de expandir la promoción de los destinos turísticos de Quintana Roo y atraer más visitantes al estado que generan derrama económica, el Caribe mexicano participó en la conferencia educativa y feria comercial Delta Vacation University que se realizó en Atlanta, Georgia los días 17 y 18 de septiembre. Este evento está dirigido a agentes de viajes de Estados Unidos y este año tuvo una asistencia de más de mil participantes que representan a más de 400 organizaciones de agencias y casi 200 socios de viajes, informó el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Desde el inicio de la administración del gobernador Carlos Joaquín, se trabaja en hacer que el turismo genere más y mejores oportunidades para las familias quintanarroenses. Por ello, a través del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, se promocionan los 12 destinos, así como las acciones que se realizan para que los visitantes tengan una buena experiencia vacacional durante su estancia en el Caribe mexicano. Al respecto, el director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, detalló que en este evento educativo se compartieron las novedades y las aperturas de hoteles en el Caribe mexicano y el programa de capacitación en línea para agentes de viajes disponible en www.caribenmexicano.travel, donde también se encuentran las guías de referencia de todos los destinos y que constantemente se actualiza para que los visitantes encuentren lo necesario para planear su viaje. El gobierno municipal de Benito Juárez, a través de la Dirección de Asuntos Religiosos, conmemoró el Día Internacional de la Paz con una significativa participación de servidores públicos quienes formaron la palabra Paz, el símbolo de la paloma alusiva a dicho mensaje sobre la explanada de la Plaza de la Reforma. La encargada del despacho de la Presidencia Municipal, Lourdes Latife Cardona Musa, agradeció la asistencia de las personas que vistieron de blanco color alusivo a este día, que se celebra cada 21 de septiembre. Enfatizó que, con la paz lograremos un campo en donde todos podamos vernos como hermanos y podamos seguir construyendo y reconstruyendo el tejido social. La fotografía grupal de la palabra Paz es parte del refuerzo a la campaña Dar Paz, que organiza la Dirección de Asuntos Religiosos para promover la igualdad y los derechos humanos entre las y los benitojuarenses. En el marco de dicho mensaje, se exhortó a los participantes en poner en marcha la frase La Paz empieza con uno mismo, como fomento a este valor de la lucha contra el racismo crucial que debe erradicarse día a día con respecto hacia los semejantes. La presidenta Lili Campos gestiona, a través del trabajo con el comisariado Giral de Playa del Carmen y la empresa Huacán, la habilitación de cinco nuevos pozos de agua con capacidad para suministrar cerca de 200 litros por segundo, que contribuirá a resolver el problema de la presión del suministro de agua en todo el municipio. Por ello, realizó un recorrido de verificación en la zona de captación de agua potable en el ejido de Playa del Carmen, donde Huacán realizará, en el mes de octubre, los trabajos para limpieza y equipamiento de los cinco nuevos pozos para el municipio. Durante el recorrido, la acompañaron el presidente del comisariado ejidal, Elijo Salazar, y el gerente general de Huacán, Jorge Montoya. Teresita Flota, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, recordó que desde el inicio de la administración, se escucharon muchas quejas de los ciudadanos por la falta de suministro y depresión de agua, tanto en los hogares como en el sector empresarial. El pasado 15 de septiembre, se llevó a cabo la rueda de prensa para dar a conocer los resultados de la campaña 10 toneladas de amor en las instalaciones de Casa Aitana y Fundación Aitana. A la rueda de prensa asistieron la licenciada Jessica Canul, supervisor de proyectos de Fundación Bepensa, licenciada Doris Marisol Senado Rodríguez, encargada del despacho de la dirección del sistema DIF Benito Juárez, en representación de la señora Verónica Lezama, presidente honorar del sistema DIF Benito Juárez, y la licenciada Adriana Monquiel Vivar, gerente de OXO Plaza Cuculcán, así como personal de OXO y voluntarios de Casa Aitana y Fundación Aitana. El resultado, después de dos meses de recaudación de julio y agosto de 2022, resultó muy favorable. Con mucho entusiasmo se sumaron empresas, escuelas, hospitales, vecinos y sociedad en general, que sumaron voluntades para ayudar a más niños, niñas y adolescentes con cáncer en el estado de Quintana Roo. En años anteriores, Fundación Bepensa ayudó a Fundación Aitana a participar en su programa de colecta de reciclaje para beneficiar a la causa, después de lograr recaudar tres toneladas. Este año, el resultado de recaudación sumó 11.520 kilos, superando la meta de las 10 toneladas propuestas en un inicio. Hoy, Fundación Aitana agradece a todo el equipo por poner el corazón y sobre todo a Fundación Bepensa y Tienda OXO, por brindar la confianza para llegar a esta meta retadora. También, durante el mes de septiembre, se conmemora el mes del cáncer infantil, por lo que la tarea de conseguir medicamentos para los niños con cáncer se suma a la iniciativa nacional de poder ayudar a más familias. Y para mañana, en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 31 grados centígrados con una mínima de 24 grados, con un humedal 77%, con probabilidad de llueve del 10% y con augustia del 30%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. Universidad Hemborg Campus Cancún presentó 4 Día Internacional del Cienso di San José Pto Azula 2006. 3 Día Internacional del Cienso de Puerto Rico. 4 Día Internacional del Cienso de Santa Cecilia. 5 Día Internacional del Cienso del Cienso de San José Pto Azulolch,